Pues a mí no me parece nada adecuado. Vamos, yo creo que esto ya lo deberían de haber arreglado. Pero ¿qué quieres que te diga? Si ellos mismos no son capaces de arreglarlo, ¿qué podemos hacer nosotros? Me gustaría que volvieran a hacer nuevas selecciones. Creo que sería lo ideal. Porque no se ponen de acuerdo, y como no se ponen de acuerdo, de acuerdo que volviéramos a votar otra vez. Aunque creo que no sé la solución. Realmente no la sé. No se ponen de acuerdo. Que les da lo mismo el pueblo y que no se ponen de acuerdo. O sea, el hecho es simplemente mandar, mandar y mandar. Y quieren el poder, tanto unos como otros. No se ponen de acuerdo. Una vergüenza que gente que debería ponerse las pilas pues estén pasando de todo. ¿No? Una vergüenza, así de claro. Si hacen nuevas elecciones, habrá gente que cambien. Me incluyo de voto viendo visto lo visto. Seguro. Habría una pequeña variación en el porcentaje y toda esa historia. La dejadez que es que raya ya al límite de los políticos que tenemos cómo siguen sus vidas al margen de todo lo que el pueblo está demandando. La dejadez que hay, como diciendo, vamos a apurar los tiempos y ya veremos. Se pelean entre ellos a ver quién coge más cargos y al final es lo mismo y lo más de siempre. No sé. Me parece una irresponsabilidad por parte de los gobernantes porque, no sé, tenían que ser de acuerdo ya entre ellos y, no sé, promover un gobierno de cualquier manera para que no estemos así un poco a lo loco. Lo principal es formar gobiernos. Me da igual izquierda, derechas, pero que fueran políticos responsables y que sacaran el país adelante. ¿Por qué vamos a opinar lo que opina todo el mundo? Que es una vergüenza. ¿Qué vamos a opinar? Que se va a ir por pronto y que gobierne el mejor. El mejor. Para mí el mejor es el PP que ha sacado las elecciones y no se ha sacado del barco, que estaba hundido ya. Ese es el mejor para mí. Hombre, a mí me gustaría que se pusiesen de acuerdo entre los partidos y se solucionara de esa forma. No que hubiera otras elecciones porque probablemente volvería a ocurrir lo mismo. Entonces, lo suyo es que se juntasen y entre todos formaran un gobierno. Parece que es lo que hay, que no hay otra, porque es muy difícil. Es muy difícil formar gobierno tal como está la historia. Entonces, que es normal que estemos así. Iremos a nuevas elecciones, pasará lo mismo. Entonces, ¿qué? Estamos en lo que hay. Que es su trabajo, al fin y al cabo, dialogar y ponerse de acuerdo, ¿no? Para eso les hemos votado. Y si no forman mayoría suficiente, pues que se junten unos con otros y puedan hacerlo. Que es para eso les hemos votado. Pues muy mal. Una insensatez por parte de los políticos tremenda. Que, no sé, que buscan más su vida personal más que el bien común. Yo creo que sí. Pues no sé, una... Pues que se unieran los partidos que han salido más votados, ¿no? Por ejemplo, PP, PSOE y Ciudadanos. Me parecía lo más lógico y sensato. Esa es mi opinión. La cosa es que tenían que llegar a un acuerdo todos y es lo suyo, vamos. No se puede estar así. Pues que más que ponerse de acuerdo solo que se tiran reproches y... No sé. Se hacen como la vida imposible entre ellos. Nada más. Simplemente es lo que... Si te nos toca votar, pues votaremos otra vez. Es lo que hay. Lo hice mucho en broma y tal, pero, oye, la verdad es que el país tampoco va tan mal. No sé yo qué es peor. Porque poco a poco la verdad es que vamos... Al final yo creo que vamos viendo que... Todo el mundo va a lo mismo. Que van buscando a ver cómo pueden hacer un pacto y ahora se echan las cabras uno a otro y se ponen verde el del PP con el del PSOE y luego se ponen a hacer un acuerdo y luego hablan con el otro y vamos, todos van a lo mismo. Básicamente. Resumiendo. Resumiendo.